La miró para despedirse y se alejó con la luz del cielo Fue a volar, no tiene límites, él se adueñó de la luz del cielo Pasará a mirarla una noche de abril, para verla sonreír Una luz encendida de color marfil, brillará para ella sin fin Susurra una flor a la distancia, se escucha su voz con la luz del cielo Todo ruido de pronto se hizo calma, ella lo vio con la luz del cielo Alma de mi alma tú me has hecho soñar, para siempre te voy a amar En la luna vida te voy a encontrar, cuando el cielo me llame a volar Lo sé, lo sé, te veré en el cielo Soñará cada mañana, verá su amor con la luz del cielo Será su estrella enamorada, y brillará con la luz del cielo Alma de mi alma te voy a cuidar, para siempre te voy a amar En la luna vida yo te voy a encontrar, cuando el cielo me llame a volar Lo sé, lo sé, te veré en el cielo Lo sé, lo sé, te veré en el cielo Pasará mirarla una noche de abril, para verla sonreír Una luz encendida del color marfil, brillará para ella sin fin Luz del cielo Alma de mi alma te voy a cuidar, para siempre te voy a amar En la luna vida yo te voy a encontrar, cuando el cielo me llame a volar Luz del cielo Son las ganas de cambiar la realidad, las que hacen que me sienta vivo Y buscaré los que quieren como yo, este sueño realiza En un libro que no se lleva a escribir, de normas para usar ya había Pero yo sé, que ninguno seguiré, ni del momento Aunque hay distancias, ya no estamos solos, hijos de una misma humanidad Almas que volando, buscan mil ideas, y con valentía encontrarán Cruzando fronteras de cualquier ideología, la emoción nos unirá en esta gran idea El mundo ahora podremos cambiar, si quieres dormir contigo, lo voy a intentar Lo voy a intentar, lo voy a intentar En las páginas en blanco tú y yo, escribimos todos nuestros sueños Y nadie ya, el futuro para, en nuestras manos Aunque hay distancias, ya no estamos solos, entre dudas nace la verdad Almas confundidas, somos corazones, con la misma idea de libertad Aunque hay distancias, ya no estamos solos, nuestras dudas no nos detendrán Cruzando fronteras, cruza la frontera y no conoces otra fin La emoción que nos regala esta gran idea Aunque hay distancias, ya no estamos solos, juntos buscaremos la verdad Almas que se encuentra, buena corazón es por la misma idea de libertad Un mundo nuevo, en el que vivir, ahora no podemos conseguir Con la luz de mí Por ti, por ti, por ti Nunca a mí